Hola, ¿qué tal? Estas son las breves de la zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. Una supuesta amenaza provocó que aproximadamente el 70% de los comerciantes del mercado Tomasa Esteves en Salamanca apresuraran el cierre de sus negocios, que con miedo abrieron a escasas dos horas y media antes ayer lunes. Y es que para las 9 de la mañana de ayer, los rumores sobre detonaciones de arma de fuego y tablajeros que habrían sido privados de la libertad eran situaciones que los vendedores no pusieron en duda pese a los recorridos de los elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, quienes se concentran afuera del centro de bastos, mientras otros caminaban por dentro. De enero al mes de agosto se han reportado más de 553 homicidios dolosos en León. Sin embargo, solo se han realizado 26 detenciones de presuntos responsables de estos hechos. Así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Pública. Las 26 detenciones corresponden a 15 ejecuciones, 7 de ellas por riña, 2 casos sin especificar la causa y 2 por violencia intrafamiliar. Todos ellos fueron vinculados a prisión preventiva. Mario Bravo Arrona, titular de la dependencia, aludió a las pocas detenciones a que los ciudadanos dan información equivocada, como el color del automóvil donde se fugó el presunto homicida o bien no dan ningún tipo de datos que colaboren con las investigaciones. La edición número 31 de la Feria Nacional del Libro mutó a plataforma virtual para este año pandémico y se llevará a cabo del 30 de septiembre al 4 de octubre. La página donde se podrá consultar los talleres, las presentaciones de libros, así como una tienda virtual es www.fenal.mx y también tendrá una aplicación denominada Fenal 31, donde los usuarios pueden observar 28 actividades artísticas, 3 semblanzas y más sorpresas editoriales. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve la información que te presenta Bania Jaramillo.